A ver si aprenden como se pate un penale. ¿Cerdito? ¿Me estás jodiendo? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que vean muy bien. Hace un rato hicimos una video reacción del partido de River. Que vi un amigo de River a verlo, tomamos unas birras y vimos el partido. Yo esperaba que perdiera, pero bueno, no me salió. Ganaron una verga. Pero bueno, nada. Ahora que se viene el partido, vamos a la boquita. Se viene con todo. Esperemos que el equipo pueda alucirse. No sé, qué sé yo. Creo que el hincha de Boca necesita que Boca la pegue. Hoy ustedes arrancan el titular. Me encanta que arranque el titular. Dato del partido de River para River Banfield. ¿Quién jugó? ¿Eh? ¿Quién jugó? Daniel Osvaldo jugó. En la parte del Racing puso Daniel Stott. Bonísimo. Bueno, volviendo al partido de hoy. Va a jugar Boca contra Central Córdoba. Nada, como les decía, va a estar jugando Carlitos de entrada. Suscríbanse a mi canal. Comenten el video. Si te gustó, si te gustó. Qué opinan de cada jugada que son. Me encanta. Yo saben qué. Le digo todos los comentarios. Y nos vemos. Vamos a la bola, chicos. Vamos a la bola. Hoy en día estoy. Hoy estoy muy abajo, chicos. Estoy muy abajo. Pero bueno, nada. Voy a hacer la dirección porque estoy acá para ustedes. Así que bueno, comentenme. Díganme qué les pareció el partido. Y yo les respondo. Y si quieren parviarme, parviénme que lo voy a intentar. Vamos a ver qué onda el partido de hoy. De Central Córdoba contra Boquita. Vamos a ver. Vamos a ver. Su ganario es un zumo que juega sobre la derecha. Significa que, muchas veces, para cortar hacia delante lo va a tener el mapa de la cancha del frente. El que va saliendo con las pelotas izquierdos. El otro es un alto para que vaya a buscarla. ¿Salvio? Y papai. La peinaba Salvio. Acá estaba Juliano. Billi. Billi. Se viva el monte. El monte va a Carlitos. Dale, Carlitos. Carlitos. ¡Vamos, goole! ¡Gol! 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 Están listos con su jerarquía, Seguro, así se quedó de Boca 1, Central Córdoba a 0. Andrada, Seguro, la pilota Central Córdoba, atención de Tomale, a Zugaray para darle, busca el empate, Lino Centro, Seguro, así se ve en el bloque, es otra vez López, que lo escuchó Andrada, Seguro, la pilota de Zugaray, Sigue al Zugaray, viene al centro, a Herrera, lo estaba reventando por acá por Fernández, sigue Salvio, va y para perseguirlo, se viene el Toto, tiene Villa por izquierda, Sigue al Zugaray, viene Villa por izquierda, se viene Villa, si lo tira está Salvio, Salvio, ¡Ay! ¡Ay! Se tiene las seis señoras rebotadas, la pilota entera, le pega a Pony, ahí ya pelear con la Central Córdoba, aquí la tiene Jarduzano, Jarduz Tevez, Soltano, Seguro, Soltano, vamos, aquí afalta marca el árbitro contra Soltano, ninguna que no, que lo habían trabado bien, mientras el banco de Boca no sabe, que va a pasar con Elizabeth López, ahí tiene que ver con el equipo de Luzo, Soltano, 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 ¡Gol! 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 ¡Qué bien Salvio, muy bien Salvio! ¡Gol! ¡Qué bien, qué bien, ¡qué bien! ¡Sí, bien! ¡De Boca, sí, de Boca, que suelen que a prop univiar el campeonato, que suelen conрасconoc nació, El título, señoras y señores, una notable definición de Salvio. Ahora, dos para Boca, cero para la Central Córdoba. Tiene muchísimos campos para tratar. Se viene soldando, que va a estar soldando, que va a estar soldando, que va a estar soldando a ustedes. La pedida a Salvio, señoras y señores, sáquenle a la Central Córdoba. ¡Buen! Señoras y señores, hay un cañón para Boca. La manejó muy bien, Boca la pelota. Debe, por Fernández, por Fabrini, Adorno, por Fabra. La pelota pegó en la mano. Señoras y señores, hay que dar a la boca. Señoras y señores, a ver si aprenden cómo se va a terminar. Todos los cientos del partido. En la pelea con el campeonato. Ahí va a todos para darle. ¡Tarrito, carrito, carrito, carrito! ¡Falta, por un gol, señoras y señores! ¡Falta, por un gol, señoras y señores! Se ha perdido en tercero, Boca. En el encuentro sigue 2 a 0. Se ha perdido acá su riguidad en el partido. ¿Estás listo? ¿Me estás jodiendo? Ay, cuando hay un gol, este... Era un gol muy pesado. Para así estar... ¡Falta! ¿Cómo estás, Lepito? ¡Falta, por un gol! Son varias las que reclaman, Diego. Señores, salió de la pelota en la primera hora para Rirantes. La metió para Soltano. Aquí va Soltano, señores. ¡Ay, Soltano! ¡Falta, por un gol! Soltano, Cuaca. Tiro, destino para Boca. Está lindo el partido. El Obilio ha tirado después pequeño. ¿Qué tal? Es el objetivo, positivo, para aranas. Le va a pegar un zurdo en un derecho. Si bien, Saldio, puede estar en tercero. ¿Salvio? ¡Teves! ¡Parias abierto, Teves! ¡Koila! ¡Koil los! ¡Koila! ¡No tienes mi cama de la lunda, chabón! ¡Qué capo que sos! ¡Qué capo que sos, loco! ¡Gol! Ahí está, el penal. Ahí tienes el penal. No vas a correr. ¡Gol! Casi podía estar el tercero. Y tenía que ser que estés. Señoras y señores Villa, ahí se va. Ya tienes por acá, Salvio. Salvio. Para mí dirigió el camino equivocado. Proto, otra vez para Salvio. La música a Salvio. Sacé de arco. bumper. ¡Gol! ¡Gol! Ahí tenemos Villa. Armando, ahí tenemos. Chicos, ¡goleadamente! Tienes bolsoante, gales. Gol de Boca, sí, sí, gol de Boca, que bien la manejó Tremestero en la figura del partido, definición del Periquiano, de área, área, ahora la empezó Villa y la terminó Villa, señores, Boca 4, central Córdoba, Santiago, Tremestero 0, Boca, insólito la resistente, como no vio esta, tal vez la velocidad de la jugada, pero es un que queda rezagado el asistente, fue muy claro que estaba por delante de la pelota mínimo un par de metros, de todas maneras la punta de Villa, desata la jugada de gol, porque ahí elimina un hombre, le queda todo el campo despejado, pero fue un Opsay, Arboso, y después Tevez con toda la categoría nuevamente, y la generosidad para hacer un gol a Villa, que tenía que haber hecho él, porque estaba en posión a tratar de... Pol, Pol, ha metido para Villa, señores, y Boca, aquí en el quinto, aquí Villa, y Boca, aquí en el quinto, libre Pol, libre Pol, Villa, mira para Pol. ¡Qué pelotudo que está Villa! Este estaba volviendo para marcar el juego de Fernández, ahí está Pol, la pelotada Pol, señores, ahí viene Pol, libre Villa, juega bien Pol, la domina para acá Villa, pasa Favra, fuera afuera, pasa Favra, para afuera, aquí Villa, Favra, Tevez, Villa, señores, la digan Opsay, será pelota para la salida del Córdoba, está por el quinto, Villa, Tevez y está por el quinto, domina Carlitos, ahí va a Tevez, Tevez, Penal, señoras y señores, penal para Boca, le pegará Carlos Tevez. Por favor, carrito, redimite, redimite, carrito, redimite, carrito, además esperó, cambió el ritmo sabiendo que el defensor se iba a tirar suelo. Y algo dice a Tevez, señoras y señores, lo deja a Tevez a Sotano, mirá lo que es ser gran, ¿no? Lo que Tevez dejó para acá, a Sotano, 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 a Sotano. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡No caigo, loco! O sea, tipo, cualquiera, tipo. ¡Melly! ¡Aquí va con la pelota a través ahora! Termina el partido directamente, no ha de llorar nada, el árbitro del encuentro, final del partido, victoria de Boca, Boca le ha ganado, categóricamente presenta el gobierno de Santiago del Estero, y sigue peleando por el campeonato. ¡La gran pila del encuentro! ¡Hacenlo! Bueno, hice también una reacción en este momento, hice la reacción con un amigo que iba a hablar, que se escucha arriba, y hice la reacción del amigo también, y bueno, ganó, y nos fuimos a sacar suficiente, pero bueno, nos mantenemos ahí atrás, y esperamos por alcanzarlos para que se ponga más interesante el torneo. Bueno, hoy tenés que un partidazo, un partidazo terrible, me encantó, yo siempre los digo a Gavito, porque a mi no puede estar, siempre no puede ganar el Gavito, me rompe el alma el chavo. Bueno, si te gustaron las reacciones, suscríbete a mi canal, si no te gustaron también suscríbete, y me quedé todo el contenido que tengo para felicitarles. Y si no te olvides de entrar a tus redes sociales, arroba danianargento, con instagram, tiktok también, podes encontrarme ahí, ver historias, y cantar un poco de risa de las cosas que hago. En tiktok se me viralizaron un par de videos, así que está bueno, me va muy trompada. Nada, nos vemos en la próxima video reacciones, para todo el público de video reacciones que hay acá. Ah, tengo una, se dice que está buenísima, es de los chicos comiendo comida, esta rara de gomen, animadurismo, está fuerte, pero bueno, se los recomiendo. Y así, bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.